Entiendo la pregunta. ¿Usted fue crítica y ha denunciado al actual jefe de la niña? Sí, y volvería a denunciar a cualquiera que en una situación similar lleve adelante una medida así. Yo lo hice en el 2019, lo volvería a hacer ahora y lo voy a seguir haciendo cuando deje de ser ministra, del mismo modo porque para mí que se investigue cualquier obstrucción a una interrupción legal del embarazo a una niña, es una medida que incluso como ministra llevaría adelante. ¿Pero no es un retroceso del gobierno? No, 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 no. ¿Usted considera compatible su función con la del jefe de gabinete? ¿Puedo? Sí, sí, sí. Ahí vuelvo, claro que voy a contestar, no hay ningún problema. El que fija las políticas en nuestro país es el presidente de la nación. Bueno, el presidente de la nación tiene absoluta convicción sobre las políticas de género, nadie puede poner en duda que la interrupción legal del embarazo, la interrupción voluntaria del embarazo fue una medida de campaña del presidente de la nación, fue una medida que llevó adelante y motorizó al poder ejecutivo como nunca antes en la historia de nuestro país y que hoy es ley gracias al movimiento de mujeres pero también a la decisión política de este gobierno. Bueno, seguimos con el programa, ¿se acompaña? Gracias, chicos. Mercedes, una pregunta es lo que tiene que ver con lo que va a ser el trámite a partir de esta operatoria del 1 de octubre. ¿Es claro, es fácil, se puede acceder rápidamente a través de la página web? Se va a acceder a partir del portal de empleadas de casas particulares, se va a solicitar información básica tanto del empleador como de la empleada, se va a solicitar ya a priori que se diga cuál es la sucursal del Banco Nacional,